Dímelo tu que, yo soy Jonathan Trecerrot y venimos con la creación de uno de los mejores point guarders. Pero primero no olviden de suscribirse a mi canal, denle a la campanita, denle a All para que reciban todas las notificaciones, denle a Like y también ir a mi página de Facebook y darle a Follow. Este video comienza now. Dímelo tu que, oye no olvides suscribirte al canal del más duro en tu que, Jonathan Trecerrot, dile. Pa' los virados aquí no hebre, le damos en la cara en todos los tu que, dime Jonah legendario como Dway, coronamos todas las vueltas y no somos King James. A nosotros nos sobra lo que a ustedes les carece, un par de triples y las ventajas les desaparecen, mi record de victoria al de Jordan se parece. Mamba mentality y el miedo a todos les crece, el que quería partirme una vez más erró. Green beam y el contrincante se aterró, pa' que vea como el aro se le cerró, dale pa'l canal de Jonathan Trecerrot, ey, ah. Oye si quieres escuchar mi música, todos los enlaces están disponibles aquí mismo, matalos Jonah. D-V-R, D-V-Out. Dímelo tu que, yo soy Jonathan Trecerrot y hoy ando con uno de los point guarders más duros en la comunidad de la Tierra. Fue el primer leyenda de nuestra comunidad, Simba is here. Así que, dímelo Simba, ¿cuál es la que hay papi? Todo bien, todo bien, muchísimas gracias Jonah, tan importante en tu programa. Ok, bueno, ahora es que vamos a hacer mi gente un build de lo que es su main player, el jugador con que él subió a leyenda, el jugador con el que él juega a diario su main player. Así que, vamos un poquito a lo que es el build. Obviamente, me imagino que el primero de la posición va a ser point guard, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ok, en cuestión de mano, ¿qué mano tú prefieres? ¿La izquierda o la derecha? Izquierda, yo siempre he usado a los jugadores izquierdos porque, por lo menos yo, siento que tengo mejor release en cuanto se basa el tiro. Ok, ok. Yo también siempre lo pongo izquierdo y es porque yo en vida real soy izquierdo. Por eso es que lo hago. Y el número de jersey te vas con mi número, que va a ser el 13. ¿Pero qué número tú mayormente utilizas? 11, 23, depende. Yo soy variable, no hay por volta. Ok, pero hoy eres 13 de Jonathan, 13 rota. Vamos a darle a continuar. Ok, ahora sí. Cuando es cuestión de los pie charts, ¿cuál pie chart yo tengo que seleccionar? Tú vas a utilizar el que tiene mayor verde y mamey, que sería el quinto, si no me equivoco. ¿El que tiene mayor verde? No. Este. Este, sería ese. ¿Este? Ok. ¿Este tiene playmaking, shooting, mayormente? Sí, ese es en el que tú te vas más enfocado de todo. Ok, ahí te lo seleccionamos. Ahora sí, cuando es de physical profile, ¿qué tú buscas? ¿Que sea más rápido? Si tú eres un PG, tú necesitas la mayor velocidad posible. Ok. Ese sería el primer physical profile. Bueno, vamos con el primero. Que tiene un total de 90 speed, 88 de aceleración y vertical 70, que no está mal, y 50 de fuerza. Claro, pero ¿qué pasa? Más adelante ustedes van a ver por qué yo cogí ese pie chart. Ok. Vamos a seleccionarlo. Ahora sí, aquí es que viene lo que la mayormente personas cometen errores. Vamos a empezar primero, me vas a decir cuáles van a ser. Una vez tengamos todos los atributos, yo voy a preguntarte por qué la lógica y por qué razón fue que tú seleccionaste estos atributos. Ok, el close-up se maxea por completo. Ok, completo. Driving lay-up también. Ok, driving lay-up demasiado. Y el driving dunk también. Ok. Eso nos da cuatro valles de finishing. En shooting, la mayor cantidad de shooting posible necesitamos. Que sería maxear todo por completo. Todo por completo. Free throw. Esto nos da un total de 22 valles de shooting. Exacto. Playmaking. Ahora, le subimos todo el pass accuracy y ball handling. Ok. Y post-move, solo subimos o no? Súbele tres solamente. Uno, dos, tres. Para que tenga un total de 20. Ok, soltamos con 20 valles. Defense y rebounding. La defensa, ahora es que viene lo bueno. Porque muchos playmakers que son mayormente reconocidos como los playsharp o los offensive 3 regular, no tienen mucha defensa. Todavía nosotros tenemos 129 atributos para Adelie Wee. ¿Qué pasa? Nosotros tomamos y maxeamos el primary defense a Toa. Ok. Maxeamos el lateral quickness. El steal. Y los restantes se los ponemos a defensive rebound. Defensive rebound. Esto nos da un total de 6 valles de defensa. Exacto. ¿Por qué yo, por qué yo, como yo termine llegando a ese jugador? Díganos, por favor. Porque está bien balanceado. Tengo bastante, nada más necesito 4 valles de finish en realidad. Porque me puedo poner Slithery Finisher en plata y Contact Finisher en plata. Shooting, como tú eres playmaker, tú necesitas la mayor cantidad posible. Ok. Playmaker, todo ya después de 21 en exceso. Ok. Tú en realidad necesitas 21 valles de playmaker. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que hice, me retomé menos playmaking usualmente y se lo puse en defensa. Usualmente tus jugadores siempre traerían una sola de defensa. Solo va. Mientras tanto el mío tiene 6. Ok. Ok. Hace sentido. Y me imagino que nos explicarás un poquito más de lleno también cuando vayamos a los valles. Que marchen en los atributos. Exacto. Ok. So, nos fuimos con un total de 4 valles de finishing. Nos fuimos con 22 de shooting, 20 de playmaking y 6 de defensa. Que sinceramente a mí me sorprendió. No pensé que tú fueras a poner un jugador que tuviese tantos valles de defensa. ¿Verdad? Que me está gustando el build. Vamos allá. Vamos a darle a continuar. El body shape. El body shape. ¿Cómo lo ponemos? Eso es preferencia. Preferencia. Tu puedes poner mayormente los valles son siempre slide o solid. Solid. Slide o solid. Exacto. Entonces vamos a ponerlo solid. Sí, solid se ve un poquito más fuertecito. A mí me gustan los jugadores así que se ve un poquito más fuertecito porque preferencia, como digo. Ok. Entonces nos fuimos con solid. Altura. Aquí es que viene lo bueno. La altura, mi jugador es 6. 6. 6. 6. ¿Por qué yo hice el jugador 6.2? Tengo mucho más velocidad. Subieron 21 y 89. El tiro te cambia al tu 6.6.2. Mucha gente no sabía eso. El tiro te incrementa la velocidad cuando tú bajas de 6.2 para abajo. Si tú eres 6.2, de 6.2 a 5.7, tu tiro es extremadamente rápido. 6.3 hasta 7.3, tu tiro va cambiando. Ok. Eso yo no sabía sinceramente. Yo tenía cero conocimiento al respecto. Entonces nos fuimos con el jugador 6.2. Ahora aquí el peso. ¿Cuánto va a pesar nuestro jugador? El peso, como tú eres un pillito, necesita la mayor velocidad posible. So, la libra es lo mínimo. Lo mínimo es libra para que sea mucho más ágil. Que subió un 95 de aceleración y también te subió el vertical. Exacto. Mucha gente no sabe. El vertical te ayuda a fin de cuentas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, digamos, tú puedes tener dos valles de defensa, ¿verdad? Tú te puedes poner chase down en bronce y tu vertical ser alto, tu jugador jala muchas más animaciones. Ok, ok. Mira para allá. No sabía. Ahora sí, vamos a lo que es el windspan. Lo más bajito. Lo más bajito posible. Claro. Adiós. Ok. Pregunta, ¿esto no te quita también esa defensa que tú requieres o no afecta? Bueno, que como podemos aquí, te da un menos dos en el tilt, que yo pienso que no es muy grande. Y te da un plus cuatro en los tiros. Ok, te voy a explicar algo. Mucha gente no sabe esto. Este año, en realidad, los valles importan mucho más que atributos. Ok. Si tú tienes los valles, tú en realidad no necesitas tanto atributos. Entiendo, entiendo. Entonces, nos fuimos con 74, que es lo más pequeño de windspan. Exacto. Y el bash, aquí tenemos para escoger el shot creator, tenemos playmaker, tenemos spot-up shooter o short shooter, y tenemos slasher. ¿Qué bash vamos a seleccionar aquí? Preferencia de cada jugador. Todo depende de cómo, para qué tú vas a utilizar este jugador. Ya sea 3 para 3, 2 para 2 o 5 para 5. Tu, firma, ¿cuál fue el que escogió? El de tirador puro. Tirador puro. Exacto. ¿Y nos puedes explicar la razón de por qué, por favor? El contesto de este año es extremadamente grande. El de cover de sharp te ayuda a meter muchos tiros, que son muchos más contestos de lo contrario. Ok. En ese sentido de la lógica. Claro. Un PGI más ofensivo, por decirlo así. Exacto. Ahora vamos a lo que van a ser los Bias. Dame un segundito. Vamos aquí a darle test. Build. Ahora es que viene lo bueno. Obviamente, como si en Bajos Leyenda y como ustedes también son unos tryhard grandeadores, 99. Vamos a intentarlo en 99. Ahora sí. La hora de la verdad, que esto es aquí lo más importante del juego, como tú estabas diciendo, los Bias. Tú pones un Baj mal, puede afectar grandemente a tu jugador. Vamos a empezar por el primero, que es el Finishing. Explícame, yo soy un jugador nuevo que no sabe nada de tu Key, me lo compré porque PS4 lo puso gratis. Y tengo este player, saqué un Baj. ¿Cuál es el primer Baj que yo tengo que ponerle antes que ninguno de Finishing para este jugador? Para ese jugador, Fancy Footwear en bronce, primordial. Fancy Footwear. ¿Qué pasa? Este año, los absets son demasiado OP. Tú incluso puedes ser un jugador pequeño y si tienes el Baj, tú vas a tener muchas mejores animaciones que de otra cosa. Cierto. Otro Baj que mucha gente tal vez diría, ¿por qué lo pones? Contact Finisher. Contact Finisher, wow. Wow, ese sí me sorprendió. Incluso tú siendo UCI Don't, no tienes mucho Driving Dunk. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes 70 de Driving Dunk cuando subes a 96 solamente. En 96 te dan un 70 de Driving Dunk. Con eso es suficiente, te dan mucho donqueo, que en realidad son muy difícil de bloquear. Ok. Usualmente yo pondría Contact Finisher plata y Fancy Footwear lo dejo bronce. Entonces, con el Baj extra que me falta, yo pongo Relayless Finisher o Slittery Finisher. Uno de los dos. Ok, si ahora mismo tú dijiste es contra Finisher en plata, ¿verdad? Ajá. Y en ese caso yo pondría Slittery Finisher. Ok, a ese venía yo, porque yo, por lo menos yo como cuando creo mis builds, este, yo que sé, siempre es que no tienen muchos Bajs de Defensa, a mí de Finisher, siempre pongo Fancy Footwear lo más alto que pueda y salir de Finisher. Yo siento que esos dos Bajs van de la mano y se combinan uno con el otro. Exacto, eso es lo que mucha gente no sabe. Porque si de Finisher te vale la descenso. Slittery Finisher en plata, Fancy Footwear en bronce y este de Finisher en bronce también. Un total de cuatro Bajs. Vamos a confirmarlo. Y ahora si viene la verdadera grasa, como decimos por ahí, Shurin, que esto es uno de las áreas más críticas y más importantes en el juego. Vamos para allá. Cuéntame, recuérdate, soy un rookie. Me compré Tukey ayer porque lo bajé gratis. ¿Cuál es el primer Bajs que tengo que poner? Cuatro. Este año es totalmente diferente. No es como los años pasados que tú podías poner la velocidad de los tiros. Ahora no, ahora tú tienes que tener el Bajs. Jugadores pequeños, el tiro mucho más rápido. El primer Bajs que tú necesitas, Quick Draw Hall of Fame. Ok, Quick Draw Hall of Fame. Ok, soy un rookie nuevamente. ¿Cuál es el próximo Bajs que tengo que subir? ¿Qué es un Must? ¿Qué es más importante para este build? Range Extender. ¿Hall of Fame, verdad? Un Malt, exacto. Ok. ¿Está viendo? ¿Aún tiene 14 Bajs? Sí, nos quedan 14. ¿Cuál es el próximo Bajs? Ahora viene lo bueno. Tú vas a poner Clutch Shooter en oro. ¿Clutch Shooter en oro? ¿Qué? ¡Wow! Yo nunca, nunca, nunca había visto esto. Este, que alguien pusiera este Bajs. Y menos en oro. ¿Sabes por qué Clutch Shooter es bueno en oro? Cuéntame, no, definitivamente tienes que decirme porque me dejaste en shock. Cuéntame. Ok, digamos. Un juego en el parque, en Provencínco para Cinco, lo que sea. El juego está, digamos, 18-19. Tú tienes la bola. Sin ese Bajs, la probabilidad de que tú puedas anotar son, te pueden variar, dependiendo si tú conoces tu tiro o no. Pero, ¿qué pasa? Este Bajs te ayuda a incrementar el porcentaje de que tú metas un tiro en momentos cruciales. Ok. So, ese Bajs yo siempre lo mantengo de oro a Hall of Fame. Siempre. Pero como yo soy leyenda, tengo la ventaja. Yo lo mantengo, antes de leyenda, oro. Ok. Ahora, ahora viendo lo bueno. Hasselhunter, Hall of Fame. Sí, ese es un M.O.S. Ese es uno de los M.O.S. Nos quedan siete Bajs. ¿Dónde vamos al próximo? ¿Sabes por qué yo digo Hasselhunter, Hall of Fame? Mucha gente lo usa plata, oro. Mientras más alto tú tienes el Bajs, mejor porcentaje tienes de anotar la pelota en ese preciso momento. O en ese específico espacio. Ahora, yo pongo Green Machine, oro. Green Machine, oro. Te quedan cuatro Bajs. Te quedan cuatro. Ahora tú tienes una ventaja de que tú puedas hacer lo siguiente. Tú puedes venir y poner Tyler Shooter plata. ¿Por qué Tyler Shooter plata? Los Bajs son muy constantes a perder energía rápido. So, ese Bajs ayuda a tú meter los tiros mientras más cansado estás. Mientras más tú tengas el Bajs, más porcentaje tienes de meterlo mientras el jugador está cansado. Ok. Entonces ahora tú puedes hacer lo diferente. Ahora, tú puedes ponerle o Dead Eye Plata o le pones Dead Eye Bronze y Difficult Shot Bronze. Preferencia propia del jugador. Yo siempre pongo Dead Eye Plata. Dead Eye Plata. Vámonos, este es tu build. Estamos aquí haciendo el build del Simbi's here. So, nos fuimos con Dead Eye Plata. Ahora sí, tengo varias preguntas. Ese es mi Bajs 0. Pregunta, como PG, que mayormente tira muchos tiros, ¿por qué tú no decidiste escoger Volume Shooter y por qué no pusiste ese Catch and Shoot? ¿Qué pasa? Catch and Shoot tú en verdad no lo necesitas. Ok. Al menos Catch and Shoot solo es bueno cuando tú eres un jugador que va a estar parado en una esquina o parado en un wing. Ok. O viceversa. El PG siempre va a tener buenas animaciones y es muy raro que tenga una animación de Catch and Shoot. Entiendo. Súper raro. Volume Shooter. Es, ok, tú puedes ponerte el Bajs de 2% por cada tiro que tú tires, pero ¿qué pasa? Si tú no estás metiendo la pelota, tú no estás en nada. Si no te sirves. El PG siempre va a estar cansado porque al estar corriendo, que esto, que aquello, que corriendo de una para otra, los movimientos, los dribleos, siempre va a estar bajito de energía. Por eso yo decidí poner mi Bajs de Tyler Shooter. Ok, entiendo. Hace sentido. Y obviamente el QN Specialist, para esas personas que están comenzando, que se creen que siempre Catch and Shoot y QN Specialist son esenciales, no, sino tu estilo de juego, menos como un point guard. Exacto. Ok. La última pregunta que te iba a acelerar. Que me habías dicho, o si no, que tú ponías Dead Eye o podías poner Difficult Shots. ¿Por qué tú recomiendas el Difficult Shots? Difficult Shots porque, digamos, un jugador no muy alto, bueno, incluso un jugador, un jugador alto, el Difficult Shots te da un porcentaje, un pequeño porcentaje, tú metes un tiro corriendo, o lo que sea. Ok. Pero, ¿qué pasa? Tyler Shooter hace el mismo efecto. Si tu jugador le está cansado, mayormente tú siempre vas a tirar un fade cuando tu jugador está cansado. Incluso ya este año tú no necesitas el Bajs porque los tiros en off the dribble están demasiado B, tú lo puedes meter hasta sin Bajs. Ok. Yo he visto Light Down puro que nada más tienen cuatro Bajs de tiro tirando, corriendo. Entiendo, entiendo. Ok. So, nos fuimos entonces. 22 Bajs se ve mucho, pero wow, mira que rápidos se nos fueron. Este, so tenemos Dead Eye en plata, Clutch Shooter, que fue una sorpresa, yo sé que a todos les va a sorprender y me gustaría. Si estás viendo este video, por favor, me gustaría ver sus comentarios sobre qué opinas sobre Clutch Shooter. Dejelos aquí en el comentario para ver cuál es su opinión acerca del Clutch Shooter. Tenemos Green Machine, Quick Draw, Hall of Fame. Tenemos Hudson Hunter, que para mí es un Bajs súper importante, yo sin ese Bajs no voy a jugar. Y Rage Extender, Hall of Fame. Y por último, Tango Scorer en plata. 22 Bajs, vamos a confirmarlo. Ahora sí, lo segundo fuerte de este player, que va a ser el Playmaking. Explícame, ¿cuál va a ser mi primer Bajs cuando yo soy un Rookie? Tu primer Bajs siempre va a ser Quick First Step. Quick First Step, ok. ¿Por qué Quick First Step? Hall of Fame. Por el simple hecho de que, claro. Ok. Por el simple hecho de que tu jugador cuando hace un movimiento, digamos un dribleo, el Quick First Step se activa. Ok. Eso es lo primero que tú necesitas automáticamente. Entiendo. Luego yo voy con Handles for Days. Hall of Fame. Exacto. Ok. El Bajs, mientras más te lo tienes, menos te cansas. Ok. Ahora yo voy a Unpokéball en plata o oro. ¿Cuál tú pusiste al principio sin ser leyenda? En Unpokéball, oro. Sí, oro, ok. Tienes nueve Bajs ahora. Ok. ¿Te quedan nueve Bajs todavía? Sí, me quedan nueve restantes. Ahora viene en la preferencia de juego. Ok. Digamos, si tú eres un jugador, todo depende de con quién tú juegues. Ok. Es porque tu estilo de juego y tus badges pueden cambiar dependiendo con quién tú juegues. Vamos a poner lo que yo quiero jugar, tryhard. Que quiero jugar pro-am o rec o un sitio así que sea un 5 para 5. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo más competencia que hay? Ok, eso sería Dimers Hall of Fame en ese caso. Dimers Hall of Fame. ¿Por qué? Porque usualmente en el ámbito competitivo hay mucha gente que tiene jugadores con Floor General Hall of Fame y no tiene que ser el playmaker. Ok. Dicho caso de que no sea así, como ya usualmente se está viendo, se usa Floor General, otra gente usa Floor General y el PG se pone Dimers Hall of Fame. Ok, se varía. Ahora, digamos, exacto. Todo depende del modo de juego que tú vayas a hacer en ese momento. Ok. Ahora, que ahora vienen dos cosas diferentes que tú puedas hacer. Digamos, para el ámbito de pro-am, 5 para 5, el primer badge que yo me pondría sería Needle Threader, por lo menos en plata. Ok, me dijiste Needle Threader en plata, ¿verdad? Exacto. Eso es si tú vas a jugar pro-am 5 para 5. Ok. Digamos, si tú vas a jugar parque, tú tomas Needle Threader por completo. Ok. Todo depende del juego que tú vas a jugar. Digamos, que sea para el parque. Ok. Tú te quitarían Needle Threader por completo. Pondría Bell Out en bronce. Uh-huh. Uh-huh. Love City en bronce. Uh-huh. Love City Paz en bronce, yo lo pongo. Uh-huh. Entonces, ahora es que viene lo bueno. Ankle Breaker. Bronce. Downhill Plata. Uh-huh. Esto es para el parque, me estás diciendo, ¿verdad? Sí, eso es para el parque. Ok. Pero, ¿qué modo de juego tú mayormente juegas? Para competenciar la pro-am. Eh, depende. A veces, pero mayormente siempre... O sea, yo juego mucho pro-am. Pero, nueve de diez veces estoy metido en el stage. Ok. Ok. So, si yo estoy jugando stage, este es mi patch setup antes de esa leyenda. Si estoy en pro-am, yo quito downhill y pongo nero trader. Ok. Ok. Y se quedaría así. Ankle Breaker igual y... Exacto. Bailout. Eso es pro-am. Eso es pro-am. En total. Boom. Se fueron. Ahora sí. Vamos para lo sorprendente de este build. Que como pueden ver, tiene defensa. Seis bayas de defensa. Cuéntame. ¿Dónde vamos a poner esos bayas para este point guard? Ok. So, nada más tenemos seis bayas para poder manejarlo. Uh-huh. El P.G. siempre va a estar galeando córner, ya sea en 3-3 o 5-5. Ok. So, tú lo que haces es lo siguiente. Tú pones el primer bayas que tú necesitas es Interceptor. Ok. Plata. Plata, Interceptor. Of both P.S. Un bayas súper underrated. Bronze. Ok. Primera vez que... Wow, vejeme sorprender con otro bayas que no me esperaba. Yo nunca, te lo juro que nunca he escuchado a alguien, en ningún build, que se ponga off-ball P.S. Nunca lo he oído. La gente no sabe. Si tú tienes off-ball P.S., es muy raro que alguien te pueda guardar a la esquina. Ok. O desde el win. Digamos, si tú estás galeando un win y tú tienes off-ball P.S., tu jugador va a ir corriendo por encima de la bola. Ok. Es más, vea, yo tengo mi perimeter Lockdown. Lo voy a probar, a ver cómo funciona. Ok. Tenemos, ahora nos quedan tres valles todavía. Ahora lo que viene es lo siguiente. Ponemos, vamos a poner tres valles en bronce. Que van a ser los siguientes. Intimidator, bronce. Uh-huh. Flank, bronce. ¿Cuál? Clamps. Oh, clamps. Ok. Y Chasetown. Chasetown Artists. Tenemos un total aquí ya de seis valles. Y, wow, este, me sorprendiste con el off-ball P.S. Y con el Chasetown. ¿Por qué tú le pondrías Chasetown a un pingar con un pill tan pequeño que mide 6-2? Explícanos por qué el Chasetown Artists. Ok, te explica lo que pasa. Lo mismo que te expliqué ahorita. Badges importan más que atributos. Ok. Si tú te fijas, este jugador tiene creo que como un 30 de tapón. Uh-huh. Pero al tener el badge, digamos, si van corriendo, un jugador va corriendo hacia la otra cancha y tú le caes atrás, automáticamente tú le des, como para tratar de dar el tapón, tu jugador bajará muchas más animaciones y puede que incluso tú puedas sacar mucho Chasetown solamente por tener ese badge. Ok. Entiendo. Y, este, intimidador, ¿por qué el intimidador para el córner? Porque, digamos, ejemplo, alguien está guardiando en el córner. Él lo manda a un backdoor, tú al estar ahí solamente, tú vas a tener la combinación de off-ball-pass e interceptor que actúan al mismo tiempo. Tan solo por tú estar ahí, el intimidador, digamos, tú le brincas o te has pegado de él, el intimidador va a aparecer. Ok. Mientras más tú tienes el intimidador, mucho mejor. Pero en este caso, como nada más tenemos 6 badge para manejarnos, lo hacemos así. Sí, porque tú no puedes bajar interceptor por poner el intimidador más alto, porque recuerden esto, el jugador de ese y 2. Pequeño, muy pequeño. Exacto. Yo prefiero tratar de poder robarme los passing lanes que tratar de hacer que alguien falle y yo estando delante de él. Ok. Muy buen razonamiento. Y por último, la última pregunta, clamps, que mayormente es conocido porque se pone cuando tú estás guardiando el perímetro, pero aquí vas a estar guardiando un córner, ¿por qué tú utilizas clamps para un jugador que guardiando el córner? Porque sin clamps, la probabilidad de que un jugador se te pueda ir por el lado son muchas. Ok. Sin clamps, alguien se te puede ir por el lado como nada. So, prácticamente me estás queriendo decir que el off-ball pass con el clamps, con todo se combinan y se bandean unos a otros. Se complementan. Ok. Ejemplo, tú tienes interceptor y off-ball pass. Digamos lo mismo que te explico ahorita. Alguien tira un alley-oo y tú estás guardiando el córner. El córner tira el alley-oo y él lo va a coger. Al tú tener off-ball pass, intimidator y interceptor, tu jugador va a ir a buscar la bola. Puede estar donde sea y tu jugador va a brincar, va a hacer lo que sea para tratar de conseguir la bola. Entiendo, entiendo. Ok. So, mi gente, aquí tenemos 6 vallas de defensa, que no es algo común. Te lo digo. Ustedes, si están por primera vez en el juego o son rookie, como nosotros llamamos, rookie quiere decir que es nuevo al juego. No es común ver un point guard que tenga más de un badge de defensa, siendo sincero. A menos que sea un two-way slasher o un build que sea defensivo. Pero un point guard que sea playmaking y tirador no es común que tenga 6 vallas. Vamos a confirmarlo. Y ahí tenemos, mi gente. 4, 22, 26 son los números mágicos de los vallas. Vamos a darle un test aquí a lo que va a ser este PG. Voy a jugar más o menos. Yo no juego de PG. Vamos a ver cómo me va, cómo me siento con este PG. Este, y mientras tanto, cuéntame, este, Simba, cómo fue esa experiencia de llegar a Leyenda y envía tu saludito, todo lo que tú quieras decir. Ahora el piso es tuyo. Lo que yo hago es que una pruebita rápido de este jugador. Bueno, ¿qué te digo? Para el que no me conoce, yo vengo llegando a TAPREP desde la 2017. No me asocio mucho con personas latinas por, así decirlo, envidia que se tienen uno a otro. Ok. Lamentablemente es así. Yo me asocio más con, como dicen los gringos, pero es porque yo sé que yo puedo sacar beneficio de ahí. No tan solo por el beneficio de que, oh, yo sé que yo voy a sacar algo de ellos, sino de que ellos me apoyan. Incluso yo puedo hacer algo mal y ellos no me van a tirar por el... No, van a decir, no, este es malito o lo que sea, sino ellos te van a tratar de apoyar y tratar de sacar lo más, lo más, el mejor potencial de ti. Ok, ok. Si tú juegas mayormente, por decirlo así, con americanos, con personas que hablan inglés. Exacto. Un saludo que quieras enviarle a alguien, algo que quieras decirle al público, a las personas que vayan a ver este video. Algún consejo a esa gente nueva. Un consejo que yo le puedo dar a la gente nueva es, si en verdad le gusta el juego, usen una posición que ustedes se vayan a divertir. No tan solo porque, oh, sea un build competitivo. No. Porque no vale de nada que tú vengas a 60 pesos por el juego, 100 pesos para visitar, para subirlo, que vengas y tú dures un mes, reintendo a un jugador, para después que tú no te diviertas jugando, porque a fin de cuentas es un videojuego. El que no se divierte, no sé lo que está haciendo. Ok. Uh, metí un triple e hizo un steal, no me va tan mal, se siente súper rápido, no voy a mentir, este player se siente súper rápido. Garlea muy bien, como pueden ver hizo un steal empezando el juego. Así que nada mi gente, ahí tenemos aquí el build de Simba. Recuerden que este stream y este video, todo lo que es contenido de mi canal, es auspiciado por TS Autoglass en Body Parts, localizados en la calle Villa, en Ponce. Teléfono, 787-844-5765. TS Autoglass en Body Parts, auspiciador de Jonathan13RotOut. También este canal es auspiciado por Atrium El Negrolo, busquen su música y escuchen su éxito, muévelo. También Damian B, que viene con sus mega éxitos, con un millón de streams en Spotify, de la canción Porcelos. Y también Casper, el cantista favorito, que pronto viene por ahí una canción con Farruko. Así que no se la pierdan mi gente, va a estar exclusivo aquí en mi canal. Así que con esto me despido, quiero darle las gracias a Simba por estar aquí con nosotros. Y eso sería todo por este video tutorial de este build. Y lo más importante, recuerda, yo soy Jonathan13RotOut.